¡Hey! ¡Buenos días, Stonegate! ¿Cómo están todos? Fui bendecido que tuvimos tantos de ustedes inscribirse para tiempos de 30 minutos y algunos se quedaron más tiempo si alguien no pudo llegar. Me encanta eso que vamos a continuar siendo un lugar, una iglesia, múltiples localizaciones que no es el cuerpo de Odessa y el cuerpo de Midland, pero somos Stonegate esperando ver el Permian Basin ser transformado. Por eso me encanta que algunos de ustedes fueron y fueron parte de eso. Tomó un poco más de 80 horas completar, lo que es increíble, porque empezamos el miércoles a la noche con nuestros jóvenes en Odessa leyendo las Escrituras. Así que pensamos que sería increíble. Empezamos como el 7 el miércoles y tomaron desde Génesis 1 hasta 1 Samuel 17. Si pueden ver la luz en los ojos de leer Levíticos, leyendo Levítico. Y les pregunté, ¿qué le hice? Levítico 2 a través de él. ¿Y cómo estuvo? Muchos animales muertos. Y dije, perdón, sigue leyendo. Eso estuvo muy padre. Algunos de nuestros estudiantes pudieron leer versos muy buenos. Otros ni ideas teniendo lo que estaban leyendo, pero tuvieron buen tiempo. Y otros hablan de historias muy padres. No me acuerdo quién, creo que Brian Jumper me dijo que fue increíble poder leer cómo Salomón estaba dedicando un templo. Mientras yo estoy en el edificio que va a ser Stony Odessa. Fue increíble. Gracias por ser parte de eso. Gracias por continuar dando por su servicio. Significa mucho para nosotros que podemos continuar alcanzando al Permian Basin con el amor de Dios y el mensaje de Jesús. Estoy orgulloso de ser parte de este lugar. Vamos a brincar a lo que es el día de hoy. Vamos a Salmo capítulo 1. Estoy contento de poder hablar este día de Salmo capítulo 1. Voy a... Hay mucho que se habló la semana pasada de parte de Josh Gatewood. Si se lo perdieron, quiero que vayan a la página de internet. Fue un sermón increíble. Y mucho de lo que voy a tener que decir el día de hoy se va a ir como que estoy robando la semana pasada. Voy a hablar mucho de Josh, pero mientras estamos hablando de estos Salmos de sabiduría, van a escuchar muchas de las mismas cosas, vez tras vez. Y mucho de eso siempre, a veces regresa a deleitarse en Dios y qué tan bueno es Él con nosotros. Y mientras aprendemos a conocerlo y amarlo. Ese es el latir detrás de estos Salmos. Es viendo la vida de estas personas y ver que es Dios y que está Dios. Todo se regresa a Dios, que es bueno. Esa persona se orienta, orienta su vida alrededor de Dios. Es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a ir a Salmos capítulo 1. Y lo que vamos a hacer es, no vamos a estar, sé que es un Salmo pequeño, pero no vamos a estar versos 1 hacia 3 esta mañana. ¿Por qué dice esto? Es porque hay tanto empacado en estos tres versos que necesitamos tiempo para ver diferentes palabras que se usan para describir lo que Dios está comunicándonos ahí. Salmos capítulo 1, verso 1. Voy a leer la Escritura, pero necesitamos pasar tiempo hablando acerca de dos palabras en particular. Así que vamos a ir a Salmos capítulo 1, verso 1. Si no lo han encontrado en su dispositivo, busquen la tabla de contenidos o vean a sus vecinos. Dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Así que lo que necesitamos hacer es, necesitamos pasar tiempo viendo lo que van a encontrar en muchos de los Salmos de Sabiduría. Lo que vamos a leer es que estas verdades que se hablan acerca de la persona que es bendecida y la persona que es malvada. Eso es lo que yo hago muchas veces cuando yo leo proverbios o Salmos. Yo tengo en mi mente la persona que es mala como la persona más vil, fea, sin corazón, asesino. No, ¿qué se imaginan? Cuando yo leo malvado, yo pienso así como Hitler. Y eso tiende a ser cuando leo versos así, especialmente cuando hablas sobre malvados. Pero si no tenemos cuidado, vamos a quitarnos a nosotros de lo que la palabra nos quiere enseñar acerca de lo que es malvado. Del otro lado, tenemos que ver cómo se ve para una persona que dice que es dichoso o bendecido. Cuando vemos esas dos palabras, la primera que vamos a ver es esta palabra, bendecido o dichoso. Aquí significa estar contento, ordenado, lleno, supremamente. Feliz, contento, ordenado, lleno, supremamente. Entonces, una persona aquí que está describiendo el Salmo bendecido o dichoso es el hombre o la mujer o la persona que también está hablando de la persona que es malvada, dichoso o bendecido. El hombre que es contento, gozoso, algo dentro de ellos los llena de gozo, sin importar las circunstancias de la vida. Hay algo, una persona gozosa, contenta. Hay un acontentamiento que sucede cuando alguien está contento, cuando es alguien bendecido. También junto con eso, están ordenados. Algo que vamos a ver mientras entramos a los Salmos es, ¿qué significa por una persona ser ordenada? De acuerdo a esa definición que tiene una palabra, que tienen una vida ordenada en su vida. Entienden por qué camino van caminando y esto los ocasiona que sean bendecidos. Una persona bendecida o dichosa está llena, completa. Desde los pies hasta la cabeza están llenos, que en su vida se sienten bendecidos. Al final vamos a llegar es que esa persona que te llena tiene que ser Jesús, que Dios tiene que ser Él al que orientes o haces que tu vida vaya alrededor de Él y que eso causa que tu vida sea bendecida. Vamos a ver eso porque no hay nada que tú puedas hacer en tus obras, que tú haces bien, que va a llenarte afuera de Dios. ¿Tiene sentido? No puedes hacer suficientes cosas buenas aparte de Dios y hacer que te llene de contentamiento porque vas a encontrar que aunque tratas de hacer esas cosas afuera de Dios, nunca vas a encontrarte completamente contento. Te vas a encontrar luchando constantemente a obtener la aprobación de Dios cuando en realidad nunca vas a tener la aprobación de Dios basado en obras buenas. Vamos a ver eso después y es llenura y bendición. En lo contrario, una persona bendecida es una persona que vamos a describir como malvada. Sí, más temprano cuando lees esa palabra malvada, te imaginas a la persona más mala que has conocido. A veces yo tengo la tendencia a pensar, yo no soy malvado. De acuerdo a esto, alguien que es malvado es alguien que está lejos de Dios, alguien que está separado de Dios. Así que dos cosas que necesitamos entender acerca de malvado que estamos hablando aquí en el Salmo. En un caso, la persona que es malvada, que está lejos de Dios, está posicionalmente separada de Dios. ¿Tiene sentido? Así que vamos a llegar a eso. La persona bendecida es una persona que está llena de Cristo. Y la parte posicional es que en el objetivo de una persona malvada es alguien que está separado de Dios. No es tener una relación con Él. Sin importar lo bueno o lo malo que traten de hacer, están separados de Dios. Entonces, eso llega a una separación en su estilo de vida, en la forma como piensan, como operan. Están separados de Dios. En el mismo tiempo, nosotros como seguidores de Jesús podemos caminar en la bendición de Dios y caminar de acuerdo a su voluntad. Y todos vamos a ser tentados a pecar. Y muchos de nosotros vamos a caminar entonces en el patrón de un malvado. Hay una persona posicional que es mala y muchos de nosotros podemos continuar caminando en pecado y vamos a caminar en un patrón de maldad, aunque no estemos llenos de lo malo, porque es lo que Cristo hizo en nosotros. Nosotros podemos hacer un ejemplo de estos patrones en nuestra vida. Así que hay un bendecido que dice, mi vida está contenta, llena de Dios. Y la persona que escoge decir, yo no voy a ser de Dios, yo no voy a hacer lo que Él me dice, yo no voy a ser llenado de Él, está separado de Dios. Y esto es lo que el escritor quiere explicar, el bendecido y dichoso o el malvado. Y vas a ver ese patrón vez tras vez a través de los proverbios. Ahora lo que tenemos que hacer es ver el verso 2 para ver. Regresen a verso 1 porque tenemos que terminar verso 1. Y vean este patrón de lo que una persona dichosa no es. Lo que una persona dichosa no hace. Dice que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Dice que no sigue el consejo de los malvados, se detiene en la senda de los pecadores y cultiva... Cuando voy a Nodesa, cruzo la calle 42, hay una agencia de carros. Y cuando paso, siempre hay muchas trocas que yo quiero. Hermosos colores, four-wheel drive, de cuatro puertas. Yo quiero eso. Yo quiero... Siempre que paso por ahí y digo, quiero esa, no quiero esa, no quiero esa. Yo camino y veo esas cosas. Y eventualmente, algunos días, yo entro a la agencia y camino alrededor de estos carros. Estoy pensando y contemplando esta cosa. Es una troca. No estoy diciendo que las trocas son malas. Si tú trabajas en esa agencia, vamos a hablar. Entonces, camino alrededor de esa agencia, de esos carros. Y en algún momento, en ese caminar, ¿qué hago? Me quedo parado. Y veo la calcomunía. Veo cuánto cuesta. Veo los paquetes. Tiene calentadores de asientos que necesitamos aquí en West Texas. Y contemplo todo. Y en algún momento, si compro, si en algún momento compro uno de esos vehículos, me siento ahí. Es parte de mi vida. Soy parte de esta cosa que hago. Es muy similar a algo que enseñamos aquí, que es el camino de los caminos. Y a veces cuando tengo una necesidad en mi vida, que es una necesidad dada por Dios, y no sigo el camino que Dios ha creado para mí, para que experimente la vida en Él. Si voy del otro camino haciendo lo que yo quiero hacer y yendo contra la voluntad de Dios, voy a hacer tres cosas, ¿se acuerdan? Lo veo, quiero y merezco. Entonces, piensen en eso. Voy a la agencia de carros, veo una troca nueva, la veo, estoy manejando, veo cualquiera, estoy parando ahí, viendo la calcomunía. Lo quiero y lo merezco. Y voy y me siento en él y la compro. Es lo mismo que el escritor está tratando de explicar aquí. Que el malvado ve lo que es lejos de la voluntad de Dios, caminan en el consejo de preocuparse. Y en algún momento se paran en el camino de los pecadores. Estas son dos cosas que suceden aquí. Uno, es muchos de nosotros tenemos amigos alrededor de nosotros o personas que están hablando a nuestras vidas lo que nosotros pensamos que queremos oír. Y nos están diciendo lo que ellos piensan que tienen que decirnos de acuerdo a su opinión. Te hicieron algo mal, tienes que hacer esto. Hizo ella que lo que sea que haya sido están hablando en tu cabeza y en tu oído y en tu cabeza. El otro camino de los pecadores es todos afuera de Cristo tenemos una naturaleza pecaminosa que no ha sido resuelta. Y aún en Cristo todavía pecamos. Entonces hay una en la carne toma control y donde yo creo que yo necesito y yo quiero. Y muchas veces yo me paro en el camino de los malvados y yo me paro en el camino de mi propio pecado. Y cuando me siento y veo eso, yo soy dueño de lo que pienso que yo necesito fuera de la voluntad de Dios. Ven, ha bendecido el que no hace eso. Dichoso es el que no hace eso. Dichoso es el que dice, estoy contento, que está contento ahí, lleno, ordenado supremamente, lleno de Cristo, completamente lleno de Él para que cuando haya necesidades o cosas en la vida que salgan, yo me dirijo hacia Dios, es que Él solo puede llenar esas cosas en vez de tratar de llevarlo todo a cabo por mi propia fuerza. Y no voy a listar sus pecados. Hay una lista grande a amargura, a lujuria. Mi trabajo no es ese, es comunicarte a ti que corremos esas cosas muy seguido. Ahora, si estás fuera de Cristo y estás lejos de Dios y nunca has dado tu vida a Cristo, y tú dirías, ok, yo no creo en Dios, entonces para ti tu vida va a continuar, continuamente se va a ver así, porque la palabra dice que tú tienes un dueño de esclavos, y tú eres el enemigo y estás esclavizado a Él. Jesús aún lo llamó el Padre tuyo si estás fuera de Él. Así que no tienes opción más que continuar revolviendo tu vida alrededor de cosas que no son de Dios. Pero si tú estás en Cristo, tienes una decisión o opción de caminar en Él o regresarte a este patrón viejo de vida. Por eso se nos dice que quitar la vieja vestidura y ponernos la nueva, porque la persona bendecida no hace estas cosas. Lo que vamos a ver es lo que la persona dichosa hace, lo que a persona dichosa se trata. Vamos al verso 2. Ya vimos lo que significa caminar y pararte y sentarse. Ahora, verso 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella. Se deleita en la ley de Dios y medita en ella de día y de noche. Yo soy culpable de muchas veces, y estoy hablando de mí mismo, a veces voy a hacer una broma de no pasar tiempo en la Biblia de Dios, y a veces pasa en un comentario, no pasa tiempo en la palabra de Dios, es como un libro que tengo que leer para un examen, así como que tengo un examen el jueves. Muchas veces hablo de lo que Dios me dice a mí, como un libro que tengo que pasar tiempo leyendo. Pero cuando tú y yo vemos a los Salmos y vemos mucha Escritura, continúa enseñándonos que la palabra de Dios no es como aburrida, es un deleite para nosotros, que Dios habló, me habló a mí, me habla a mí. Dios me habló a mí. Quiero que crean eso un día de hoy, que si estás sentados en este salón, Dios te habló a ti. Y si haría un ejercicio, diría que dijeran, Dios me habló a, les diría que llenara su nombre. Dios habló a Jeff Turner, Dios habló conmigo. Muchas veces Dios nos habló a nosotros, y eso es verdad, pero esta es una relación personal donde Dios ha hablado a mí a través de su palabra. Y es Dios, es bueno que Dios me hable a mí. No estamos hablando de una persona que nos escribe una carta, estamos hablando del creador más grande del universo, el que sostuvo a Dan, el dador de vida, Dios conoce a Jeff Turner y dice, yo voy a hablarte a ti. Y si yo pudiera ir a este salón, nos tomaría cuatro horas. Diría con cada persona, Dios habló a John, Dios habló con Sally. ¿Por qué Dios habló contigo? ¿Por qué es tan importante eso? Porque Dios te ama. Él se deleita en ti, que tanto que te habla a ti, que Dios su palabra. Recuerdo unos años antes de casarme con Crystal, estaban hablando conmigo, que su relación con su novia en ese tiempo vivían lejos, no sé si como 100 millas o cuánto, pero antes de que hubieran celulares. Y se escribían cartas. Y los domingos recibían su carta del uno al otro. Y cuando recibían esa carta, había esta anticipación de abrir esa carta y poder leer lo que se dijeron el uno al otro. No creo que tomarán esa carta y ponerla con los recibos. No creo que el martes la leo. Cuando llegaba esa carta, sábado y domingo, había esta anticipación para ver lo que esa persona dijo. ¿Por qué? Porque se deleitaban en su novia o en su novio. Querían ver lo que dijeron. Porque había una relación. Había una relación que decía, yo quiero ver qué me dicen a mí. Y yo quiero que ellos vean lo que... Él vea lo que le estoy diciendo. Deleitarse es parte de esta relación con Dios. Y lo que vemos en su palabra, nos deleitamos en lo que nos dice. Pero empiezan con creer que lo que Él nos dice es bueno. Y lo que nos dice a nosotros es bueno. Y muchos de nosotros todavía creemos que lo que Dios quiere decirnos es mal o que nos va a lastimar o está enojado. Pero no es. Muchos de nosotros se nos ha olvidado qué realmente es la luz. Hace unos años en el staff, un amigo mío sabía que íbamos a ir a Dallas y dijo, oí que ibas a ir a Dallas para algo. Quería bendecirte con un poco de dinero. Quería que fueras a este restaurante de carne. ¿Alguna vez has ido? Dijo, no. Voy a traer dinero. Voy a su oficina y tiene esta... Muchos billetes, como 300 dólares. Dije, no, no. Voy a usar todo eso. Comprar una camiseta. Dijo, no. Vamos a Dallas. Y estoy sentado y viendo el menú. Vamos a tener que usar todo ese dinero aquí. Empecé a ver el menú. Y vi ahí por 65 dólares. Algo ridículo. Un filete de 12 onzas. Esto es lo que estoy hablando de deleitarse. Porque yo soy carnívoro. Yo me deleito en las vacas y cerdo. O sea, si no hubiéramos tenido que comérnoslo, no hubieran venido con carne. Así que traen esta... Es como una tapadera de basura hermosa. Nunca había visto un plato tan grande. Y con mantequilla y este hueso de un dinosaurio con este hueso con un pedacito de carne. Y yo digo, mi esposa, nunca he comido así. Tomo una mordida. Y después de un momento, vi a mi esposa a Cristal y le dije, no voy a hablar el resto de la comida. En ese momento, no me acuerdo que comió y tenía un filete y nomás nos sentamos ahí, nos deleitamos en el pedazo de carne más hermosa que he comido en toda mi vida. Hasta ahorita he comido carne, la he asado, la he quemado y he comido de sus carnes y dicen que están ricos. Y yo, Charlie está rico. Cuando he tenido esas carnes, no hay ninguna otra carne o filete comparado a ese. Muchas veces no podemos deleitarnos porque no hemos experimentado. Cuando tú y yo estamos hablando de carne, voy a decir, yo he comido carne asada con mantequilla, todo hermoso, y subí 12 libras. Y lo dices, mi papá cocina carne de carne. No, 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 hables de tu papá. Esta es carne. Porque yo ya lo experimenté, lo probé. Para siempre cuando pienso carne, yo siempre pienso en ese filete porque ya lo experimenté y algunos de ustedes han comido comidas deliciosas y se acuerdan de eso que comieron. Y nos regresa. Y esta es la ley de Dios. Si tú y yo sabemos cómo deleitarnos en las cosas de esto, Dios nos da tanto más, dice, que se van a regocijar para siempre en Salmo 16. Y nos ha dado eso que podamos probar y ver que Él es bueno. Y luego nos dice en el resto de verso 2, meditar en Él. Quiero hablar acerca de esto porque mientras tú y yo nos deleitamos en esto, nos deleitamos en Él, confiamos en Él, porque vemos lo que Él dice que es bueno para nosotros. Entonces, yo medito en eso día y noche. Quiero hablar de esta palabra meditar porque unos piensan, yo no creo que estoy contigo en esta palabra meditar. Quiero que vean la definición de la palabra meditar de un punto cristiano. No es vaciar la mente, sino llenarla. Escríbanlo lo que necesitan para saber cuando la palabra habla de meditar. No se trata acerca de no pensar en nada y hacer una pose. Y es algo muy peligroso que pueden hacer como cristiano, es vaciar tu mente porque el enemigo está esperando llenarla. No trates de vaciar tu mente, se trata de llenar tu mente con su palabra. Es este panorama de un ritmo constante, como un ritmo persistente, una meditación consistente. De cómo tú y yo meditamos en la palabra de Dios día y noche. Tal vez sea un verso que leíste o un capítulo que leíste esa mañana y te lo estás diciendo a ti mismo todo el día. Tal vez un libro en el que estás y escribiste pasajes importantes de ese libro. Tal vez diariamente recordándote lo que Dios ha dicho. Meditando es llenar tu vida con la bondad de Dios y su palabra. Meditar es también acerca de la paciencia, persistencia del caminar diario con Él. Cuando tú y yo nos deleitamos en algo y meditamos en eso, se convierte en el ritmo de nuestra vida. Mucho de lo que hablo de deleitarse en la historia de mi amigo que su novia vivía lejos, hay un deleite como de perrito chiquito que es un novio o novia que se deleitan en la carta. Pero cuando yo pienso en este deleite, en esto que sucede en la vida, pienso en una pareja más grande. La pareja que ves en el aeropuerto que ya están grandes y todavía se agarran de la mano. La pareja que está en el hospital y él o ella están seguida uno del otro. Tal vez están ayudando a quitarle los calcetines o cortar sus uñas. Hay este deleite que va más allá de lo que yo he experimentado. Un deleite que es profundo en sus almas. No están cambiando su pareja por un modelo más nuevo. Están ahí persistentes. Y para decir eso, a través de sus vidas, que tal vez no tuvieron ningún problema, absolutamente no. Muchos días, tal vez se ha experimentado esos días cuando dices, ah, me cansé de hablar contigo, pero hay una vida, hay una vida de persistencia en donde tú te orientas alrededor de tu cónyuge. El punto es cuando estás celebrando tu aniversario de 65 o 50, hay algo más profundo que la superficie. También la persona que está bendecida y se da leite en Dios. Tú y yo estamos llamados como seguidores de Jesús a revolver nuestras vidas alrededor de él. Que creemos lo que dice que es bueno. No siempre es divertido leerlo porque a veces hay pasajes que nos hacen pensar, ay, no me gusta lo que Dios me dijo. Pero es cierto. Y estoy leyendo esta carta que me ha escrito vez tras vez tras vez tras vez. Y se trata de esa relación con Dios vez tras vez y diariamente vez tras vez que cuando tú estás en tu treintavo año o cuarentavo, hay un deleite en tu corazón que va más profundo que el mío. De un profundo pozo de que has meditado en Dios porque creemos lo que ha dicho que es verdad y que es bueno. Deleitándose y meditando es algo de vida que es ir a Dios diariamente y recordarte lo que dice Él. Porque no nada más queremos hacer lo que Dios dice y disfrutarlo y amarlo, pero también nos damos cuenta que el enemigo que está constantemente buscando a destruirnos está queriendo traernos de regreso a caminar, a pararnos, sentarnos, todavía quiere regresarnos a eso, pero Dios está tratando de darnos vida en Él y en abundancia. Esto nos lleva a esa última parte que quiero pasar tiempo viendo y es el verso 3. Salmo 1, verso 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus cejas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Este verano fuimos a Tennessee en vacación y una de las cosas que pudimos hacer es acá manejamos, porque somos psicopatas y manejamos, estaba jugando, manejamos a través del Mississippi. No tomé una foto, pero encontré una foto del río Mississippi y los árboles que están firmemente plantados. Es cuando estás entrando a Memphis y a través de esa ruta están esos hermosos, este es en otoño, pero cuando íbamos manejando estos hermosos y grandísimos árboles que están firmemente plantados por estas orillas del río, no me imagino las raíces que tienen estos árboles enseguida de un río. La palabra nos dice que esa palabra que es bendecida, deleitados en Dios, es como un árbol plantado firmemente junto a aguas. Tienen raíces profundas que cuando el viento de la vida los golpea no se están fuera de control y en caos. Porque muchos de nosotros, porque no tenemos nuestras raíces en Dios cuando la vida se nos golpea, es caótico. Aún en buenos tiempos, para los que conocemos a Dios, hay momentos donde sentimos que no estamos en paz, tenemos caos y todo lo contrario a eso es cuando tú y yo experimentamos en el Permian Base en algunos años. Vimos que esos árboles se cayeron cuando cayó el granizo y el viento. Algunos de esos árboles eran grandísimos, árboles altísimos, y muchos estaban arriba de sus casas. ¿Saben lo interesante de ver uno de esos árboles cuando viste esos árboles caerse? Es la falta de raíz en esos árboles. Árboles grandísimos, pero se cayeron y las raíces estaban pequeñas. Estoy pensando, ¿qué sucedió aquí? ¿Por qué las raíces no se fueron profundas y estaban arriba de tu casa? Porque cuando los vientos de la vida golpean, no los pudo soportar. Sin importar qué tan seguro te veas por fuera, cuánto tiempo hayas venido a la iglesia, a cuántos grupos vayas, a cuántos versículos te salen, si tus raíces profundas no están en Cristo, sí te vas a caer. El caos te va a golpear a tu familia. Pero por alguien que está en Cristo y sus raíces están firmemente plantadas, cuando golpea la vida pueden sostenerse porque se dan cuenta que sus raíces están en Cristo. Y luego sigue diciendo que da fruto en tu temporada. Alguien que ha bendecido, que se deleita en lo que él ha dicho, va a continuar siendo una persona que tiene frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y vas a dar estos frutos. Va a cambiar quién eres desde adentro hacia afuera. Dice que vas a producir y que vas a prosperar. No es nada más monetariamente. Vas a prosperar en relaciones. Vas a encontrar que, esto es lo que yo he aprendido, cuando yo estoy caminando en temporadas donde estoy enojado y amargo, y me regreso a la palabra de Dios, donde dice que, cómo eso afecta a mi alma. Y hablo de cómo amar uno a otro. Cambia la forma como yo trato con las personas. Simplemente lo hace. En vez de echar mi veneno a alguien que no lo merecía, soy recordado que son hechos ellos a la imagen de Dios, que ellos no tienen nada que ver con lo que yo atravieso. Cómo amo y trato con esa persona y lo sirvo. Eso cambió cómo yo trato con las personas y cómo amo y discípulo a mis hijos. Ya no gasto mi tiempo haciendo cosas que no importan. Paso mi tiempo con mis hijos, llenándolos a ellos y haciendo cosas que ellos, diciendo como Dios me ayudó a prosperar. Cuando yo prospero y doy fruto en Dios, yo soy como un árbol plantado firmemente que puede hacer esas cosas, porque el único que lo está haciendo es Dios, porque está plantado por ríos de agua. Y eso es el aspecto más crucial de todo este sermón. Un árbol no puede ser plantado firmemente por una... Llené en ese espacio en blanco, concreto, arena. Mis árboles, mis raíces tienen que estar firmemente plantadas junto a corrientes de agua. Y las corrientes de agua que son la fuente de vida. Y tú del leite en Cristo. Vayan conmigo a Juan, capítulo 7. Quería pasar mucho tiempo en Salmo, pero quiero que vayan rápido. Juan, capítulo 7, verso 37. Juan 7, 37. Mientras llegan ahí, esto es lo que Jesús dijo. Estaban haciendo una fiesta en el tabernáculo. Están en el... Y es una ceremonia donde están trayendo agua. Y es parte de la ceremonia, poniendo agua en el sacrificio. Y mientras están llegando con esta agua, aquí Jesús está parado en el templo y dice esto. En el último día, el más solemne de la fiesta de Jesús se puso a pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Así que, aunque este Salmo fue escrito no sé cuántos cientos o miles de años antes de eso, apunta a esta realidad que una persona bendecida no es alguien que todo le sale bien. Una persona bendecida es alguien que está completamente lleno de Cristo, tiene sus vidas en orden de acuerdo a lo que Él dice y encuentra contentamiento en Él. Y cuando yo voy a Dios y yo me deleito en lo que Él dice, yo voy a encontrar que estoy menos y menos caminando en el consejo de los malvados, parado en el camino de pecadores y sentado en la silla de escarnecedores. Y voy a tener una vida que va a estar llena y bendecida. La única fuente de agua viva es Cristo. Y Él mandó su Hijo Jesús que a través de Él, el Espíritu te ha puesto en ti para que tú tengas un fluir constante de agua viva, constantemente fluyendo. Ya no tienes que ir para agregarle más. No tienes que ir a una persona especial o pastor o sacerdote para que sea rellenado por Él. Tú tienes un río de agua viva fluyendo en ti. Y cuando tú comienzas a deleitarte en Él, que eso te habló a ti, que se deleitó en ti porque mandó a su Hijo para morir por ti, y tú crees y confías en Él. Comienzas a deleitarse en lo que Él dice acerca de ti y en lo que dice acerca de Él mismo, porque Dios te ama y Él quiere que sepas lo que está diciéndote. Vamos a orar. Dios, esta mañana, gracias, gracias por Salmo 1, este hermoso capítulo que empieza el resto de los Salmos y nos recuerda que tú eres bueno. Nos recuerda la diferencia entre una persona malvada y dichosa o bendecida. La persona bendecida está completamente llena de ti, Jesús. Y llena de nuestras vidas para conocerte en una forma íntima. Te conocemos como nuestro Dios y no nada más eres nuestro Salvador, pero eres nuestro Señor. Que seamos como un árbol firmemente plantado por corrientes de agua y que demos fruto y prosperemos. Y es un gozo y un honor servirte, aunque a veces sabemos que nos equivocamos en grande, porque estamos llenos de ti y podemos tener agua, vida, constantemente en nuestras vidas, constantemente en nuestras vidas y misericordia. Te amamos en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición estar con ustedes. Si necesitan oración, vengan al frente, van a ver personas aquí. Odessa pueden ir al cuarto de oración. Que tengan buen día.